Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel y Akan Sabanc salían de una de las discotecas más populares de la ciudad después de pasar una larga y agradable noche. Ambos estaban muy alegres y no dudaron en mostrar abiertamente su amor el uno por el otro. Había una multitud esperándolos a la salida del club, fanáticos, paparazzi y curiosos. Ander y Akan se tomaron de la mano y se dirigieron hacia la puerta de salida. En ese momento, los dos compartieron un beso íntimo. Los paparazzi, que no se perdieron este momento, inmediatamente activaron sus cámaras y videocámaras. Con los flashes, el dúo de repente se convirtió en el centro de atención. Ander y Akan afrontaron la situación con calma, pero la pregunta de un periodista cambió el curso de la noche. Señora Ander, señor Akan, ¿qué opinan de su beso? ¿Creen que está bien hacer esto en un lugar público? preguntó el periodista, entregándole su micrófono a Ander. A Ander no le sorprendió esta pregunta y tomó el micrófono con una sonrisa. Akan y yo nos amamos mucho y no dudamos en demostrar nuestro amor. Besar es una de las formas más naturales de expresar nuestro amor. No creemos que haya nada malo en ello, dijo. Akan asintió como si aprobara las palabras de Ander y añadió, el amor no es algo que deba ocultarse. Estamos felices de expresar nuestro amor libremente. Los periodistas y los espectadores reaccionaron de manera diferente a esta declaración. Si bien algunos lo entendieron, otros continuaron discutiendo el tema. Sin embargo, Ander y Akan estaban acostumbrados a enfrentarse a este tipo de críticas y pudieron superar fácilmente situaciones así gracias a su compromiso mutuo. Un periodista dio un paso adelante para hacer una pregunta más audaz. Señora Ander, ¿quiere decir que adopta una postura contraria al pensamiento general de la sociedad sobre este tema? Ander dio una respuesta clara a esta pregunta. Las ideas generales de la sociedad pueden cambiar y desarrollarse con el tiempo. Lo importante es que las personas sean respetuosas y comprensivas entre sí. El amor no es algo de lo que avergonzarse, al contrario, es algo que debe compartirse y celebrarse. Estas sinceras declaraciones aumentaron el respeto de mucha gente hacia Ander y Akan. Los dos caminaron entre la multitud, tomados de la mano, subieron a sus vehículos y se dirigieron a casa para terminar la noche. Este incidente causó amplia repercusión en la prensa y las redes sociales. Mucha gente apreció la actitud abierta y valiente de Ander y Akan hacia el amor. Este incidente demostró una vez más que Ander y Akan no dudan en mostrar sinceridad y amor en su relación y que pueden expresar sus sentimientos libremente a pesar de las presiones de la sociedad. A ninguno de los dos les molestó esta situación, al contrario, estaban felices de experimentar su amor y devoción delante de todos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.